La Cámara de la Cámara Con mi sombrero alón, con mi sombrero alón Mi mochila al hombro Y bailando cumbia, bailando cumbia Siento bien sabroso Con mi sombrero alón, con mi sombrero alón Mi mochila al hombro Y bailando cumbia, bailando cumbia Siento bien sabroso Porque cuando estoy con mi negro Es cuando botó la pelota Bailando la cumbia sabrosa La sangre se me alborota Porque yo nací con mi amera, para la cumbiamba la primera Porque yo nací con mi amera, para la cumbiamba la primera Cuando bailo yo, cuando bailo yo con mi lindo chato Yo no sé qué pasa, no sé qué pasa, aquí en la cumbiamba Cuando bailo yo, cuando bailo yo con mi lindo chato Yo no sé qué pasa, no sé qué pasa, aquí en la cumbiamba Porque cuando estoy con mi negro, es cuando botó la pelota Bailando la cumbia sabrosa, la sangre se me agota Porque yo nací con mi amera, para la cumbiamba la primera Porque yo nací con mi amera, para la cumbiamba la primera Cuando bailo yo, cuando bailo yo con mi lindo chato Yo no sé qué pasa, no sé qué pasa, aquí en la cumbiamba Cuando bailo yo, cuando bailo yo con mi lindo chato Yo no sé qué pasa, no sé qué pasa, aquí en la cumbiamba Porque cuando estoy con mi negro, es cuando botó la pelota Bailando la cumbia sabrosa, la sangre se me alborota Porque yo nací con mi ambera, para la cumbiamba la primera Porque yo nací con mi ambera, para la cumbiamba la primera Gracias por ver el video